de Juntos por el Cambio, ex concejal, así en La Matanza, un partido olvidado, olvidado por el gobierno de la provincia y el propio gobierno de La Matanza, pero no por los narcos, los delincuentes, los traficantes, en fin. Lalo Creus, buenos días, Lalo, ¿cómo están? Nacho, saluda. Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Bueno, bien, bien, pasamos dos semanas terribles en La Matanza y en parte con Urbano, lo de la niña UMA en Loma de Zamora, las 10 muertes o más en La Matanza, me contaba gente que pasó por el partido, que veía inclusive cortes en Ruta 3 pidiendo por otras personas, con lo cual el tema de la muerte está presente todos los días en La Matanza, ¿no? ¿Y La Matanza qué hace, Lalo? Y lamentablemente sufre y lucha y no deja de soñar y de laburar. Es un municipio de casi dos millones de personas donde la inmensa mayoría tiene un coraje enorme, Nacho. Vos no te imaginás lo que es estar todo el día, en cualquier momento de tu actividad diaria, profesional, familiar o de ocio, con miedo. El miedo está presente todo el tiempo en la gente más humilde o en las zonas más desarrolladas. La matanza tiene distintas caras, la inseguridad, pero es algo que no discrimina. Y eso le da, me parece a mí, un doble mérito al matancero. Porque seguir laburando con tanta falta de respuesta por parte de quienes gobiernan, seguir pagando los impuestos, seguir apostando al estudio o a salir adelante, en La Matanza vale doble, ¿dijo? Claro, claro, porque si no debes durar la vida, todo el resto del esfuerzo queda en la nada, porque estas cinco personas acribilladas en la toquera, van las cinco que van a estar en diferencia de puntos de La Matanza por un desprecio total de la seguridad de las personas, muestra que todo el resto del esfuerzo que podés hacer es en vano. Claro, vos sentís que todo te sabotea de alguna manera, porque acá la mitad de la economía está en negro, lo que reina es la ilegalidad, y entonces todo el que intenta salir adelante se siente despreciado, desvalorizado, solo. Y así pasa en cada aspecto de la vida matancera, porque ir a estudiar cuesta el doble, ir a laburar, poner un negocio, invertir en una empresa, y todavía no estamos hablando de la estructura corrupta, ¿no? La que desde el Estado promueve la ilegalidad, porque si te tienen la ilegalidad de alguna manera, vos sos un cliente, un aportante permanente, de coima, para poder seguir subsistiendo con tu kiosco, con tu comercio, con tu pyme. Entonces acá está apretado el que está en la extrema pobreza con un plan social, y cualquier otro. Acá hasta la iglesia está condicionada por algún grado de clientelismo. Entonces es una estructura que se ha mantenido en el tiempo y que le ha significado al matancero perder oportunidades, multiplicar pobreza, y el nivel de expectativa es muy bajo. O sea, la esperanza en la matanza cuesta mucho más que en otros lugares donde vos ves que por lo menos hay un orden, al que viene a poner un mango lo ayudan, hay un interés por desarrollar lo legal, el empleo, la producción, acá todo lo contrario. Ahora, Lalo, la autoridad de la matanza, el intendente, y el gobernador que vimos que fue al mamarracho de la movilización de la CGT, pero no fue al velorio de UMA. Digamos, ¿cómo reacciona ante esta desgracia, este panorama tan...? Porque recibe mucho apoyo a las selecciones, pero después no le dan ni pelota. Con un cinismo tremendo, porque ellos le dicen en la cara que lo lamentan, pero que no es su responsabilidad. En la cara, digamos, de los ciudadanos, a la gente que ha perdido víctimas nunca le han dado la cara, no aparecen, ni siquiera le levantan el teléfono. Había una organización de víctimas que se fue nucleando a partir del dolor, y lo que sí se vieron fue la política de poder cooptarlos, comprarlos. Entonces tienen actitudes de negar la realidad, y cuando la realidad es innegable, intentan ver cómo desarman la posibilidad y que eso siga en la agenda. Y por otro lado, con una decisión nefasta de mantener los recursos públicos multimillonarios de seguridad en plazos fijos y en bonos en dólares, que le dejan unas ganancias de intereses enormes, y es casi una obscenidad, una cosa indignante, porque increíblemente es legal, pero es inmoral, profundamente inmoral, porque con esa plata se podrían estar salvando vidas, ya sea en la seguridad, o en la salud, que la otra cara de inseguridad que tenemos está destruida, o en educación, o en muchas otras cosas que la gente necesita. Ahora, viste que este panorama ya existe, existía en la matanza, y sin embargo se dieron los números que se dieron en la última elección, tanto en primera vuelta, como en el repechaje. La pregunta es, con esta experiencia, ¿qué debería hacer todo el arco opositor de la matanza, que tiene muchos votos, inclusive ha cambiado la relación en la legislatura local, ¿qué debería hacer de cara al futuro? Porque acá viene, en dos años la elección de medio, el término, y después otra vez el desafío de Asim Kicillof con la reelección de la provincia y la intendencia, o al menos qué no debería hacer, ¿no? Bueno, mirá, hasta acá te conté lo que hace a quienes gobiernan, que es su profunda responsabilidad por el drama, la muerte, el dolor, las emergencias que tenemos. La otra mitad de la película se le debe a la oposición. Yo me incluyo, llevo cuatro años en la política partidaria nada más, pero yo ya soy alguien que me hago cargo, digamos. Entonces, durante décadas la oposición ha renunciado a disputarle el poder a esta mafia. Renunciado tal vez no conscientemente, sino por un nivel de limitaciones muy grande y la decisión de no pelear en todo el territorio, entonces trabajar solo en la clase media, en un lugar donde el 70% es pobre, es renunciar a esa disputa por el poder en este distrito. Renunciar a enfrentar a estas mafias es estar en la matanza y hablarle de los problemas del país o de la provincia o del mundo y no hablar de la agenda del día a día, la agenda vecinal de la gente en la matanza. En cada lugar de la matanza, como es una provincia, tiene realidades distintas y vos las tenés que hacer tu prioridad igual que las vive el vecino. Renunciar a la matanza es no hacer esfuerzos a la matanza como debería hacerse en una provincia, en algo tan extenso, tan poblado y tan diverso. Entonces, eso te da como resultado que la gente busca liberarse, busca rebelarse, sacarse de encima toda esta porquería, todo este nivel de degradación, tal como lo busca alguien que se siente rehén de una situación violenta, entre las puertas adentro, pero a la hora de dar ese paso, irse de esa realidad, necesita sentir seguridad de que la oposición la matanza no le ha dado a los matanceros. Y la última vez, esta elección pasada en la que yo tuve la oportunidad y el privilegio de ser el candidato a la intendente, a mí me faltó tiempo porque cuatro años es insuficiente en un distrito de dos millones de personas para alcanzar el conocimiento y la convicción a la gente de lo que uno representa, pero a la oposición le faltó un poco de claridad porque nosotros primero competimos adentro de Juntos por el Cambio innecesariamente tres listas, igual que a nivel nacional tuvimos esa confrontación de dos listas, en la matanza tuvimos tres y la gente no lo vio con agrado, al contrario, lo vio con desprecio, pero después que nosotros resolvimos semejante equivocación, ya la oposición en la matanza estaba dividida en la oferta de la libertad de la manza y en la oferta de Juntos por el Cambio y la mayoría de los votos eran opositores pero estaban divididos, por lo tanto el quinerismo se salvó, se salvó en la matanza y se salvó en la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad, no deberíamos seguir tratando a la matanza como un municipio, no deberíamos usarla para ordeñarla como a una provincia y llevarnos votos nada más, sino que deberíamos invertir acá los esfuerzos para que la matanza cambie y cambie así el país. Claro, está muy claro que pasamos el limpio de Bonesís, o sea, para la selección de medio terreno lista única, lista única a conversar bien, a unar esfuerzos para presentar la mayor cantidad de diputados, provincia, no, 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 senadores, increíblemente, el quinerismo llevó dos senadores, una cosa de locos, entró esta titulio que es realmente impresentable, pero bueno, van a ser diputados, es una buena elección y es usarlo de experiencia para luchar por la provincia porque hasta que no se gane la matanza no se va a ganar la provincia. Sí, a lo mejor las elecciones legislativas que nos permiten sumar diputados, senadores o concejales puede ir con distintas propuestas porque en definitiva se trata de pensar leyes, de aprobar o desaprobar proyectos y cada espacio tiene su idea, su marco conceptual, su visión, por lo tanto, tal vez en las legislativas es sano y por momento hasta inteligente que la oferta se divida y se multiplique. a la hora de tomar el gobierno y darnos la oportunidad de que la matanza tenga por primera vez en 40 años un intendente de otro signo político, ahí no tendríamos que dudar, igual que se dividió con el balotaje. Pero como en fallo, por ejemplo, que todos los opositores precandidatos del día acá el objetivo dentro de dos años, cuando se diga medio término, va a ser desplazar a esta mafia en la matanza, o sea, que todos tengan claro que va a ir al Congreso para hacer todo lo posible para después lograr acuerdos que signifiquen eso, porque esta gente va a seguir refugiada en la matanza y en Buenos Aires. Fíjate lo de Kicillof, el cascoteo continuo que hay de Kicillof al gobierno nacional. Exactamente, nosotros tenemos una gran oportunidad de que la matanza deje de ser el refugio de los que quiebren en la nación la trinchera donde donde se la guarida, donde se resguardecen para confirar y volver al contraataque contra un sueño de los argentinos como el que hoy nuevamente los argentinos están esperando poder realizar y para eso es muy importante que la matanza sea jerarquizada, pero empezando lo que tenemos que empezar porque jerarquizarlas somos los matanceros, que en muchos casos los dirigentes opositores muy honestos de mucha trayectoria se limitan a esperar la bajada de línea de las jerarquías nacionales o provinciales y muchas veces los intereses nacionales o provinciales pueden ir en desmedio de los intereses matanceros, es decir, que los dirigentes nacionales se quieran matar por un cargo no debería arrastrar a los matanceros a ir divididos, deberíamos tener la capacidad de poder decidir lo mejor para la disputa en este territorio, no solo poner el cuero, los votos y los fiscales, ¿me explico? Exacto, Lalo, te agradecer mucho, fíjate que mientras que hablo con vos leo que en Castelar a una mamá de 51 años trabajadora de McDonald's la mataron frente a su hija para robar el auto o sea que la inseguridad se extiende en el conurbano valenense, Kicillof no sabe o no quiere, se dice en muchos casos que abrió cárceles antes de que pasaran el servicio presidencial del órbito de la justicia a seguridad de Patricia Burry, en fin, estamos en un programa realmente tenebroso al menos en el conurbano, ¿no? Sí, muy duro y profundizándose porque la decisión política de Kicillof y de intendente como de Spinoza, el intendente de La Matanza es al contrario, su lógica es cuanto peor mejor, son capaces de fomentar el agravamiento de ciertas realidades esperando que eso detone, le quite gobernabilidad al gobierno nacional, simplemente con la decisión de apalancarse en los recursos que deberían invertir ahí para la especulación financiera, como es el caso de La Matanza, que es todavía mucho más nefasto, pero, bueno, los argentinos no comen vidrio, por algo ya pasamos diciembre, por algo la gente está soportando semejantes niveles de inflación, de complicaciones económicas, yo creo que el tejido social, o sea, los cimientos, nuestros compatriotas van a resistir todo lo que puedan, más allá de la agitación de estos oligarcas, estos tipos multimillonarios que siguen hablando en nombre del pueblo o de los trabajadores y ya los abandonaron hace décadas, ¿no? Entonces, me parece que en ese desafío que tenemos como país, yo lo que sí te cuento es que en La Matanza la gente está buscando, quisiera dejarle claro a todo el mundo, llevamos 20 años del mismo intendente y eso da la sensación de que entonces la gente es suicida, boluda, que le gusta sufrir, pero en realidad como decía recién, si la oposición es capaz de darle una propuesta que realmente demuestre que no viene a llenarse de guita ni a buscar cargos, sino que viene a jugársela contra esta mafia, la gente la va a acompañar porque en esta última elección la buscó, pero se la dimos dividida, por lo tanto, el resultado favoreció el que gobernaba. La gran elección para la provincia vayan conversando la chance, la posibilidad de lograr un gran acuerdo en La Matanza que significaría acercarse mucho o triunfar y luego prepararse para la provincia porque ya la elección quedó, fuimos divididos y con este invento de la Píparo y así nos fue, y así nos están cascoteando. Bueno, la próxima aprendamos. Nacho, yo lo que te digo es que a veces en los territorios, en los municipios, los referentes de la oposición, los integrantes de las oposiciones municipales se llevan como chanchas, pueden ser hermanos, conversan un montón, pero lamentablemente muchas veces no son quienes toman la decisión de qué se tiene que hacer en ese distrito, sino que es una bajada de línea de la estructura, de la fuerza política en la que estás. ¿Me explico? Yo en esta última elección hablé con Mauricio, con Patricia, con María Eugenia, con Horacio, con Mane, con todos los referentes junto por el cambio pidiéndole que nos permita que la matanza tenga una propuesta unificada. ¿Y por qué le pedí a ellos? Porque los radicales y la gente del PRO de las distintas líneas de la matanza no tienen la autonomía de decidir. Era la decisión orgánica. Entonces, lamentablemente, la decisión, más allá de cuánto conversemos los matanceros, muchas veces depende de que los dirigentes políticos entiendan que la matanza es una provincia y que tiene que tener una estrategia propia, no lo mismo que se hace en cualquier otro municipio del conurbano, ni la agenda que se lleva a cualquier otro municipio del conurbano. La matanza hay que hablarle regionalmente, tiene 16 localidades, son millones de personas, todos los estratos sociales, no sirve un eslogan de campaña, ni sirve ir a ver la cada tanto, ni sirve hablarle desde el Twitter, ni sirve hablarle solo a la clase media. Es una realidad particular. Clarísimo. Lalo, bueno, gracias por la gentileza de siempre, buena semana, esperemos que esta semana hace un poco más de paz, digamos, lo insiste a la matanza y al conurbano de la madera, un fuerte abrazo y un buen fin de semana para vos. Igualmente para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias. Lalo Creus, referente de la oposición en la matanza, conversando sobre esta verdadera tragedia que vive parte del conurbano. y para todos los oyentes. Gracias. Gracias. Gracias.